Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Joven se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalado por su hermano en discusión familiar. Un joven hirió gravemente a su hermano en medio de una discusión familiar en la calle Primera del Barrio Nuevo, Madre Vieja Norte, en San Cristóbal. José Miguel Alcántara atacó a su hermano Manolo Alcántara con un arma blanca, lo que provocó que fuera llevado de emergencia al Hospital Juan Pablo Pina para ser sometido a una cirugía. Ambos son hijos de Argentina Alcántara Toledo, quien fue asesinada a puñaladas el pasado 26 de enero por Yendri Rosario en medio de una trifulca en la calle 6 del mismo sector. Yendri Rosario, quien se encuentra en libertad con una medida de coerción a su favor de prisión domiciliaria, es la presunta autora del asesinato de la madre de los dos hermanos. Por otro lado, ratifican condena de 12 años de prisión contra Payaso Canqui. El juez rechazó el recurso de casación que sometió la defensa de Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el Payaso Canqui. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de Santiago rechazó el recurso de casación y ratificó la condena a 12 años de prisión contra Kelvin Francisco Núñez Morel mejor conocido como el Payaso Canqui, acusado de violación y agresión sexual a una menor. Núñez Morel también tendrá que pagar una multa de 200.000 pesos y una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la joven de 27 años, de quien abusó cuando era menor de edad, según la acusación. Canqui fue condenado a 12 años de prisión en junio del 2021 por el primer tribunal colegiado, por violación a una menor de edad, quien hoy tiene 27 años. En un principio los querellantes por violación contra el Payaso Canqui eran tres, pero solo fue condenado por uno. Posteriormente, el imputado sometió un recurso para revocar la condena de 12 años de prisión. El abogado de las víctimas, Félix Portes, dijo a través de su cuenta de Twitter que cuando asumió la representación legal de las víctimas del payaso Canqui, fueron víctimas de acoso por las redes sociales de familiares y allegados del condenado que juraban que era inocente y se trataba de una conspiración. El abogado agradeció a la periodista Addis Burgos, quien dio a conocer los abusos en un programa de investigación. Debo públicamente agradecer y reconocer el coraje, valor y determinación de las víctimas que soportaron con gran gallardía los insultos, acosos, persecuciones y chantajes este proceso penal, donde otras víctimas decidieron no participar, evitar esa exposición y odisea, escribió Portes en su cuenta de Twitter.